Iba yo a coger la bolita, que estaba donde la bolita, donde la he visto, allí, donde he visto la bolita, ahora ya se me ha olvidado Ah, si, allí, no tengo que nadar, o sea, puedo pisar por ahí, no, si de todas formas le voy a reventar Uy, 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 que lejos, no Como no llegué a la orilla, me muero Fuck, 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 quédate aquí de pie Inténtalo, inténtalo La pistola me podría llegar a salvar Quédate ahí, hombre, la he liado Me he liado Oh, gracias, Nemesis Dios A punto, tío A punto A punto Me acabas de salvar, eh Puedes estar subiendo y bajando Joder, pues menos mal que me lo has dicho Y te he leído justo, eh Ha peligrado mi vida, tío Ha peligrado mi vida que lo flipas Quiero ir a por el flipao este Hay que ir a por él Pero no le veo, eh No le veo Estoy reventado, eh Oh Grisla Uy, 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 uy Espérate, Grisla Yo iba a ir a por el boss Lo que pasa es que estoy reventado A ver, ven, sí Ven Ojo, mírale dónde está Pero aquí cubre ¿No? Ah, no, aquí no Aquí no cubre Aquí puedo Ven, ven, vuelve A ver, vamos a hacer una prueba Hostias, pues no te creas Que le quito demasiado, eh Esa me ha picado, eh Vamos, recarga Tú Joder Quieto, quieto Espera No, 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 no Ay, que Parece un Dratini No, eso mucho daño no le hace Ayuda Ayuda Revientalo A ver, a ver Menos mal que lucha bien El perrete, eh No, a por mí, no A por mí, no A ver, le voy a pegar un tiro Corre, recarga No De eso nada Vuelve, vuelve Que lo mata ¿Qué hago? Me la juego Y ahora un flechazo en el cuerpo Y ahora Me la suda No Tío Quédate en el Pokébol Hombre En la esfera Ay, pillado Ah Azurobe Tu banda blanca Se vuelve negra En contacto Con aguas contaminadas Por lo que antaño Lo cazaban indiscriminadamente Para detectar venenos Hoy en día Sigue desconfiando De los humanos Normal También te digo Y el chiquitín Que había aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está el chiquitín? Es ese Kelpsey Este, 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 este Saca la paca Para que reciba el daño Va, ya tarde He sacado el lobete Es confiable Ay, que como mola este El dragoncín Tú vas a ser mío Vas a ser mío No, no quería usar esa Mierda Ha, la ha pillado Kelsey Su personalidad varía Según la calidad del agua Del lugar donde nacen Los Kelsey Que han nacido en aguas contaminadas Suelen ser bordes Y un poco gamberros Vaya Yo que lo siento, eh Yo que sé ¿Qué te voy a decir? Coño Granadero de los furtivos Sí Pues ese no le tengo, eh No Dejad a los Kelsey No Pero que solo quiero ayudarte Imbécil No Lo han matado Bueno Au Espera, espera Me gustaría pillar un granadero De estos Me van a matar, eh Me van a matar ¡Huye! Madre mía Terrible batalla, eh Lo siento ¡Hala! ¡Qué masacre, eh! Ha sido una masacre total ¡Mira ese! Ese está en plan ¿Qué ha pasado aquí? ¡Hala! Y lo mato yo Bueno No quería, eh No iba a hacer eso Iba a capturarlo Lo prometo No ha salido bien Un cofre Give it to me Espíritu de pan Monedas Tal Vale A veces he gustado cazar Un granadero de estos Pero no ha podido ser Y voy fatal de bolas Ya te lo digo yo que sí Voy terrible Te diría yo ¿Qué tienen aquí retenido? Ah, un Sparky de estos Venga, va Liberemoslo Ya que está aquí ¡Hala! Sé libre, amigo O al pajarillo Ahí la llevas Faltan cuatro más Voy a meter así A batazos Au Ah, que hay otro aquí Es que de verdad Ala, pillado Dos más ¡Adiós! ¡Qué cantidad de zorretes! A ver Si de un casual Tenemos suerte Y sale un grandullón No, no, no hay Porque no suena Mira todos los que hay ¡Clipa! Espérate ¡Oh! ¡Oh, eh! ¡Ojo! Le he dado, eh Le he dado ¿Qué nivel será? Lo mismo le he dado Y es... Ah, nivel 10 ¿Pero qué haces? ¿Dónde vas, amigo? ¡No, lobos! ¡No! ¡Por favor! ¡No! Espera Vaya Me gustaría darle Para no matarlo ¿Qué? Vaya ¿No ves que estoy ocupado? ¿No ves que estoy Ocupado? ¿No lo veis? A ver, a ver Es que no veis que estoy Ocupado Es que no lo estáis viendo Hombre Espérate, espérate Te voy a dar Tutillito de gracia Para que no sufras más No me ha dado tiempo Ni a leer la descripción Obviamente Pero tenemos Bicho nuevo ¡Uy! ¡Hala! Los lobos estos No tienen piedad, eh No tienen nada de piedad ¡Hala! A tomar por culo Si es que lo buscáis vosotros Y yo no quiero guerra Si lo sabéis Salvo con todas excepciones Todo se ha dicho Mira un cofre Y aquella tampoco la tengo El Wall-i-Lop Este Wall-i-Pop No me ha dado Ni un paladium Ni uno O sea, ni una esfera Perdón No sé si gastar De las verdes Para estos O no No sé qué hacer La verdad A ver Sale un momento ¿Cómo veo el peso? 700 No sé No veo diferencia ¿Qué me estás tentando? ¿Te pones delante Para tentarme? La virgen Mira una bola verde Estoy viendo ahí Hay foack de estos Y ven lo Lollipop is down Megasfera Y aquí hay una cueviña A ver 241 Venga voy a marcarla Por si acaso Aunque yo no las marco Porque como desaparecen ¿Sabes? ¿Cómo marcaría yo la cueva? ¿Cómo marcaría yo la cueva? Así No Así no Así Me sirve Hala Marca Dame una vueltecilla Por aquí A ver Algo interesante Que pillar Vuelve tú Que eres muy grande La virgen La virgen Y gasto más esferas Porque me dedico a capturar un poco A lo repetido Para hacer la cadena Y demás Y eso al final Pues te gasta más A ver Todo lo que sea Ir bordeando Un espíritu de estos Voy a capturar una de estas Venga Está bien De acuerdo Madre mía Ojo Que ataca Me creía que no iba a atacar Ven conmigo ¿Te quedas o no te quedas? Y se va a quedar ¿Verdad? Sí Hala Level 26 Joder 18.000 veces más dulce Que el azúcar Es su cuerpo Los carnívoros Que atraídos por suelo Linkan el diente Caen redondos al suelo Por sobredosis de azúcar ¿Pero qué? ¿Pero qué ciruelos? Sigamos rodeando No hay Estatuillas De esas O por lo menos No veo ninguna Por aquí No veo ni una estatuilla Más lobos Tío Qué pesados Qué pesadilla Lo único Este rifle Lo malo Es que tarda En recargar Lobo no le hace Tanto daño Antes me he cargado Un tío Que le he quitado 3.000 de daño Con este rifle Espera Ala Por listo Recarga Anda Mira Más Kelsey De estos Pero no voy a gastar Esferas verdes Tío Ojo Otro campamento Es el de antes Es el de antes Es el de antes ¿Verdad? Huevos cachados Oh venga Dámelo Qué mono Ay qué mono El dragoncín Es el de antes Ah no 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 Aquí hay más cabrones Eh Espera Espera Novato 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 Pues toma Por novato Espera A ver 1400 de daño Cazador A este no lo tengo Espera Espera Que recargo Amigo Espera Que recargo Otra vez Y ahora te hago así Voy a gastarlas todas En el mierda Este al final A ver Estrenamos una de estas 16% Ah 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 La ha pillado Bueno Por lo menos lo he pillado Espera Vaca Ay Dios mío Eh 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 Pero de qué vas tú De qué vas Imbécil Te quieres morir Pues dilo Se me han ido las vaquitas Ah no Hay que una Espera Ahí hay Que se enfade Conmigo Que venga por mí Au Vale Y ahora No No Me suda la picha Ala Por lo menos una Coño Aunque Aunque no ordeñes Le saldrá leche Como si de un grifo Mal cerrado Se tratara Hasta los machos Producen leche En fin Misterios de la vida Vale Y tú eres El de hielo ¿Verdad? Bueno ya lo tengo Pero uno más Para cole Ala Tira Pues qué te pasa a ti A ver Espérate Voy a probar esto contigo Demasiado bestia Demasiado bestia para ella Debería volver a la base Estoy sin bolitas Tío Debería volver Ah Mira quien está ahí Están pegando Espérate 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 que se están pegando entre ellos Déjalos que se peguen Déjalos Déjalos que se revienten Ahí Ahí Pegaos Pegaos Yo observo Espérate Me voy a poner por aquí Para observaros bien Péguense 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 Ahí 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 Péguense Péguense Cual pato ese se ha metido por ahí por medio No es consciente de la que se ha librado Ahí Ahí Péguense 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 Sin miedo Sin miedo Sin miedo al éxito Vale Un golpecito A ese Dale Dale Ahora es mi oportunidad Ni de coña Una más Ojo Cada individuo Tiene una planta distinta en el lomo A veces se lo usaba como plantas ornamentales Y había incluso jardineros expertos en la poda de mamorés ¡Qué susto! He pillado un mamorés Imbécil Y no le he dado Espera que te voy a apuntar bien Espera ¡Ah! Quieto, quieto ¿Qué quieres venirte? Pues vente, hombre Vente ¿Por qué rebota A veces Las bolas? ¿Por qué rebotan a veces? No lo entiendo Que yo mamorés Ojo, cuidado Poco se habla ¡Coño! Quieto ahí Tu puta madre Creo que toca volver Bron Toca volver Definitivamente sí ¡Ahí, ahí! Péguense, péguense Péguense Reviéntense A mí me vas a pegar Pero ¿cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Imbécil Es que de verdad Me cago en su puta madre ¡Hombre! Mira lo que hay ahí Lo tengo que coger Quiero coger eso Espérate Que vienen, que vienen Los flipados ¡Ups! Apúntame, apúntame Apúntame Toma, por apuntar Flipado Voy a coger aquello Me han dado Bolitas Y un par Bueno Pero esto ¡Hala! Pilladísimo ¿Y el que he matado Por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está el muerto? Aquí Punición tosca Pues viene bien ¿Qué quieres que te diga? ¿Esto qué es? Palas de revólver Pero bueno También Ya que estoy aquí Te diría de picar eso Es que no sé Si debería intentar Lo intento matar Por lo menos Para pillarme su carne No voy a lanzarle la esfera Pero sí que lo voy a matar ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala verga Lupe! Dame cosas Mira como lo desplaza Como si nada ¡Ole! Panza arriba Está durmiendo No está muerto Está durmiendo Vamos para allí Vámonos al teleport Bueno No quiero guerra No quiero problemas Quiero irme Realmente Como me hagáis pegarme Con vosotros Los que vais a tener Los problemas Vais a ser vosotros Pero bueno ¿Qué? ¿Qué? Apuntáis a mí Así de valientes sois Es que a ver Es que a ver ¡Coño! Más vaquitas Intento pillar una vaquita Otra más Quiero decir O dos Si se pueden dos Pues mejor Voy a meter un palazo Para no matarla Te va a escapar ¡Ah! Hija de ¡Ah! Que tengo dos esferas todavía Pues venga Última oportunidad Y si te escapas Te mato Te lo he dicho Aquí estamos de vuelta ¡Hala! ¡Hala! ¡Espera! ¡Espera! ¡Qué cantidad de historias! Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Pero esto qué es? ¡Pero qué cipotes! Virgen Santa Virgen Santa Virgen Santa de la Macarena Mira dónde está durmiendo ese Anda que no El más chulo del lugar Algodón de azúcar Ah, pero Y no se pone malo Cartuchos Joder Espérate, espérate Cartuchos Anda Fíjate Que inesperado, eh He guardado las balas Soy imbécil Espérate Corre, 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 corre ¿Por dónde vienen? ¡Hala! Pero qué cojones Ayuda Ayuda, chavales A luchar Toca luchar Vamos tú Podré capturar a uno de estos Pues no lo sé Pero vamos Con el firme partidario De defensor De los pales Y luego se lo están cargando ¿Ya? Parece que sí, ¿no? Es que Es que Es que Es que Es que Vaya tela Vaya tela Espíritu de pal mediano Anda Que te dan Espíritu de pal Estos tíos Vale, 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 vale Vale, ya Déjenme en paz Entrecot de mamorés Tío ¿What? ¡Dios! ¿Hay algo más Que use carne de mamorés? No parece Haz los entrecot estos ¡Wa! Esto va a estar espectacular, eh He pillado un montón De cabroncetes nuevos Pero claro Es que son muchas cosas Por ejemplo Por ejemplo Así interesante Yo te diría A ver, a ver ¡Grandullón! Pero a ver, a ver ¿Eres igual de grande que ese? No, yo creo que no Ese es más grande todavía ¡Adelante! Sí, sí que es más pequeño Sí, ya te digo Se nota Ven, ven Pues mira Ese va a ser Manfred Y este que llevo yo Va a ser Manny 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 así O Manny así No, así Manny Qué gracioso A ver Dos puntos, eh Uno al ataque Y otro a la carga Technology A ver ¿Qué más puedo desbloquear por aquí? Mira El revólver Baratillo Pijín Un silo Armadura de metal Ignífuga El revólver El revólver baratillo Lo voy a pillar Habrá que probarlo Los pal de la base Podrán acumular energía en él Y utilizar instalaciones Que empleen electricidad ¡Hostia! Ballesta estacionaria Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Eh? Hmm Megapistola de agarre Desbloqueala Venga Está bien Sillín de Van Wyrm Joder Debería llevar un volador En el equipo Porque vuelas Y flipas ¡Mira la terasfera! ¡Oh! En breve la desbloqueo, eh Increíble Increíble Manny O sea, no Tú eres Manfred Hemos dicho Tiene un segundín Donde los estos ¿Qué era? ¿Dónde? ¿Aquí? Pequeña aldea Sí Segundo Un segundín Porque aquí Voy a comprar flechas Y me olvido de Gastar materiales, tío 200 flechas Me sirve No vendes ¿Cuántas de estas te puedo comprar? Ya Las vende carillas, eh Esas no te creas Que son tan baratas No, no, no Pa' ti, pa' ti Déjate de historias No tiene Balas No, este no tiene balas Me cago en su puta madre Bueno, ya las haremos ¿Qué haremos balas? Que no se puede todo No se puede todo, señor ¿Y el otro? ¿No tendrá balas? No, este te vende pals Este no ¿Qué balas va a tener este tío? Comprar Goffin ¿Y este? Tiburón mordedor Mira, de esto no te voy a vender nada De momento Porque estoy viendo Que voy a vender algo Que no quiero vender Y la vamos a cagar Y no Ya te venderé Ya te venderé ¿Esto no te lo puedo registrar? No puedo Que usted algún día lo tendré en mi equipo Que lo sepa Se ha reído Sí, ríete, ríete Eso lo veremos Ríete, ríete Ríete, flipao ¿Qué más tenía yo por aquí nuevo? Tabaca El este Este me podría llegar a interesar Si le hago el sillín No hay algo para ordenarlos En plan Ordenar por orden alfabético ¿No hay una tecla? Estaría bien Por orden alfabético O por orden de la palpedia Vamos a dejar aquí haciendo más balas 6 balas Bueno, claro Son por 10 Hazte otras 50 balas ¿Y aquí qué podemos hacer? ¿Cuántas de estas hemos dicho? ¡Una! ¡Hala! ¡Qué rico! Y me querría hacerme esto Esto puedo hacerlo ¡Ojo! El mega planeador Pues déjalo Sí Déjalo preparando Que lo hagan Tengo que aprenderme Joder Joder Dios mío Esto Esto Ay, no me llega Me falta metal Y paldium De momento no puedo ¡Gracias! Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.